Hola, ¿cómo están? Quiero hacer una entrevista muy especial. Uno cuando está en la escuela de periodismo siempre le pregunta a los deportistas, a los presidentes, a los políticos. Yo no. Siempre me imaginé cuál iba a ser la entrevista más difícil y más importante en mi carrera. Y ahora que lo pienso, ¿nunca he entrevistado a mi mamá? Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien. Voy a entrevistar a mi mamá, que es una mujer que tiene una historia increíble y la quiero compartir con ustedes. Estamos en Barcelona, no sé cuándo la voy a volver a ver. Espero que pronto, ojalá en Chile, donde sea que nos toque. ¿Qué haces en Europa, mami? ¿Por qué viniste? Vine a Europa, en realidad, a ayudar, no ayudar en realidad, a compartir la cremación de una persona querida. Y bueno, esa es la razón fundamental. Viniste al final de la tía Miriam, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Quién fue la tía Miriam, mamá? Una buena amiga, también con cosas buenas y malas, como todos los seres humanos, pero yo le tenía respeto. Yo estoy bien con mi tío Jimmy, mi tío Santiago, Bel, que fue intendente del presidente Allende, en donde, si mal entiendo, tenían una familia que acogía a niños de la calle, que vivía con la familia. ¿Cómo era eso? Tú también te criaste en ese hogar. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo llegué a los 13 años a esa casa. En realidad, fui reeducada junto con los muchachos de la calle. Ellos eran gente que se recogía, el padre Hurtado, tenía ese... ¿Cómo se llama? ¿Vocación? No, él hizo ese programa justamente para recoger los muchachos que quedaban botados en las calles. ¿Y lo llevaban a vivir a la casa de familias? Fue la primera experiencia que se hizo en Chile, de... ¿Cómo se llama? De... De juntar a la familia, hijos propios, con hijos que venían de afuera, lo cual era bastante difícil, ¿no? Muy difícil. Cuando tú tienes niñas chicas, es difícil el asunto. Yo también era una niña chica, o sea, 13 años, no es mayor. ¿Cuántos hijos tenía mi tío? ¿Propios? ¿Propios? Hay mucho viento, pero no importa. Cinco. ¿Y cuántos niños de la calle fueron adoptados como hijos? Veinticinco. ¿Y vivían todos juntos en la misma casa? Todos juntos en la misma casa. Era una casa de una población que se había habilitado especialmente para hogar de grito. Fue la primera experiencia en Chile, por lo tanto, tuvo mucho... Se le puso mucho énfasis a eso, a ese programa. Porque era un programa realmente bueno que podía dar sus frutos. ¿Y todos vivían juntos? ¿Los niños de la calle, los hijos propios? Todos, todos, todos. ¿Y eran tratados como hijos, todos? Todos exactamente igual. Pero mantener a 25 cabros de darse una locura por mamá, ¿no? Pero no mantenerlos, porque los mantenía una comunidad. Ah, era un trabajo en conjunto. Era un trabajo en conjunto de una comunidad. Y a mi hermano le gustó la idea y lo hizo. ¿Y los niños de la calle, ¿cómo llegaban mamá? ¿Qué situación habían enfrentado? Hubo terribles situaciones de violaciones, de cosas muy terribles para ellos. Vivían debajo de los camiones, en el campo, botados. Bueno, muchos casos. Dramáticos, realmente. El otro día estábamos comiendo y tú, acá en España, y sirvieron... No me acuerdo si fue lenteja. No, ¿qué fue? No, una comida, que tú dijiste que tú no comías eso. Ah, garbanzos. Garbanzos. Y tú contaste la historia que yo nunca la había escuchado, que ustedes después del golpe militar se quedaron sin trabajo. Y te echaron... ¿Cómo fue la historia? ¿Te echaron de una construcción donde ustedes hacían trabajo para los obreros? Bueno, nosotros, después del golpe militar a la semana nos despidieron del trabajo. Quedamos de manos cruzadas. Y tuvimos que trabajar a lo que fuera. En una de esas partes, creo que es la última que trabajamos en ese tipo de cosas, fuimos a trabajar a una constructora, a hacerle comida a los obreros. Pero los obreros eran extraños cuando descubrieron que nosotros habíamos sido... nos habían echado de nuestro trabajo por cosas políticas. Porque se les ocurrió, en realidad, ¿no? y la represión fue muy fuerte. Tanto que llegó la jefa en la mañana y dijo, ya chicos, váyanse a su casa porque ya no... Esto no sigue. Bueno, antes de irnos a nuestras casas, la única cosa que nos regalaron ahí fue un saco de garbanzos. Garbanzos que comimos más de un mes con mis hijos, con mi esposo, con todo el mundo. Con el que llegaba a nuestra casa un plato de garbanzos había. Entonces ahora ya no comí garbanzos porque ya te traumás con los garbanzos. No, no, no. Yo no como garbanzos. Porque te recuerda a la peor época de la familia. No, yo no creo que sea una cosa de época sino un estivo estomacal, no sé, de cualquier tipo de cosas. Además que también recuerdo la historia, ¿no? Cuando vino la dictadura y tomó un preso a mi tío, ¿cuánto tiempo estuvo preso, torturado, detenido? ¿Cómo lo vivieron ustedes como hermanos, como familia la prisión política de mi tío Santiago? Fue terrible porque... Bueno, él hizo muchas cosas, ¿no es cierto? Entre ellas la reforma agraria, ayudó con eso y fue martirizado muchísimo más fuerte que los demás. ¿Dónde estuvo mi tío? ¿En qué cárcel? En la de Chillán y después no sé dónde se lo llevaron a buena isla. No sé dónde. ¿Tres y cuatro álamos, Quiriquina? No sé, en realidad no lo tengo muy claro yo. Lo que sí sé es que alguna vez pasamos a cambiar su colchón a la cárcel de Chillán donde recibimos un colchón impregnado en sangre y nosotros dejamos un colchón bueno. Lo único que sabemos de él es eso. Hay una historia bien trágica que de los niños que vivían con mis tíos que son nuestros tíos políticos en el fondo, mis tíos políticos estaba Ernesto Torres. ¿Qué pasó con Ernesto Torres? ¿Qué edad tenía? ¿Qué sucedió en el golpe de estado? Ahí sucedió una cosa extraña porque estos chicos eran obreros y andaban buscando a otros chicos, los militares, como ahora mismo que está pasando en Chile. Los militares, los carabineros, todo lo que tiene que ver con las fuerzas de orden han sido muy brutales, ¿no? Y tomaban a quien querían. En una de esas andaban buscando a otro muchacho, compañero de él, y resulta que se equivocaron y se llevaron a Ernesto Torres, el cual todavía es detenido, desaparecido. ¿Qué edad tenía Ernesto Torres cuando lo detuvieron? Tengo entendido que 18, 19 años. ¿19 años? Sí, era jovencito, eran jovencitos ellos. ¿Y hasta el día de hoy no apareció? No, nunca más apareció. ¿Y dónde lo detuvieron? Se supone que en Chillán, quedó en el, ¿cómo se llama? ¿Regimiento? En el regimiento de Chillán. Su cuerpo seguramente en algún lugar está, pero ¿cuándo? Vamos a saber, nunca vamos a saber, como todos los detenidos políticos que hubo en esa época, ¿no? Se perdieron nomás en el espacio. Bueno, no, una historia muy feliz que digamos, pero ¿cómo crees que marcó eso nuestra vida, la vida de tus cuatro hijos, la vida de ustedes? ¿Cómo sacaron fuerza para seguir adelante, para criarnos, para darnos educación, después de pasar cosas tan terribles y traumáticas nomás? Porque uno aprende, aprende a reflexionar, a darse cuenta de que la maldad existe, que las cosas buenas también existen. Y por esa razón, ¿no es cierto?, había que criar dos muchachos, que eran una niña y un hombre. Después nacieron los otros dos, pero ya estábamos más firmes. Nuestras creencias estaban claras, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos que salir adelante, salir a flote. Entre tu padre y yo hicimos una buena familia, cosas buenas, cosas malas, como digo siempre, porque es vida, porque somos seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos, nos caemos, nos paramos. Y eso hay que aprender de la vida. ¿Cómo te sentiste cuando Piñera sacó a los milicos a la calle de nuevo, mamá? Muy mal, muy mal, muy mal. Pensé, ¿cómo es posible que un hombre tiene que estar loco? Yo pienso que ese hombre está loco, porque no puede ser de otra forma. Yo jamás habría sacado a los militares de la calle. Incluso yo los habría terminado. Yo habría terminado, es una casta mortal, terrible, asesinos, absolutamente asesinos, preparados para asesinar. ¿Pero tú cómo te sentiste? Como persona. Habiendo vivido el trauma del golpe militar. Estuve como dos días sin casi hablar mucho. No podía creer lo que estaba viendo. Impactada. Nuevamente los chicos, pasándolas mal. ¿Cuántos muchachos sin ojo? ¿Cuántos muchachos? ¿Cuántas chicas violadas? ¿Cuál es la idea? No la entiendo, realmente no la entiendo. Yo ya soy una vieja, tengo 77 años. Y las he pasado todas, 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 todas. No hay ninguna que no haya pasado. La única que no haya pasado es la muerte. Y yo supongo que ya quedará poco. En eso, ayer te hice una pregunta que me dejó un poco choqueado porque te dije, mamá, ¿qué tengo que...? Te dije, mamá, yo no sé cómo voy a reaccionar cuando tú te mueras. Y te dije, yo preferiría morirme yo primero antes que morirte tú. Y tú me diste una respuesta que fue brutal. ¿Qué me respondiste? Seguramente te dije que... ¿Cómo seguramente? Si fue ayer. Bueno, mis recuerdos también son... Tienes que entender que mi mente no es la más clara del mundo, ¿no? Por la edad que tengo. Pero yo creo que hay que seguir luchando. Hay que aprender a vivir con la vida y la muerte. Cuando nace un niño nos ponemos felices. Cuando muere una persona deberíamos también ponernos felices porque esa persona dejó de sufrir. Lo cual es el caso de mi cuñada, ¿no es cierto? Que sufrió tanto, sufrió tanto que realmente es inentendible. ¿Cómo en el mundo puede pasar ese tipo de cosas? Tu respuesta fue no seas cobarde. Es lo mismo que estoy diciendo en otras palabras. Más sutiles. Hay que ser muy valiente para vivir en este mundo. Todos los días nos encontramos con cosas terribles. Todos los días nos encontramos con cosas lindas. Niños, qué sé yo. Ancianos. Pero los ancianos realmente debería haber una estructura que terminara con ellos cuando ellos quieren. Porque realmente es brutal la vejez. Muy brutal. ¿Qué consejo le darías a tu hijo, mamá y a la nueva generación? A mis hijos. Que luchen. Que luchen. Que luchen hasta el final. Esto es como la... Hay un chiste, ¿no es cierto? Que dice que hay una vieja de los piojos. Que el marido no la podía hacer callar nunca. La tiró a la piscina y la mujer seguía con las manos haciéndole al marido. Que no, que no, que no. Para matar a los piojos. Para matar a los piojos. Entonces, hay algo bien divertido en eso porque hasta el final la lucha se da hasta el final. Hay que dar la lucha hasta el final. Aunque sea con los ojos, con la mirada, con lo que sea. La lucha tiene que seguir. Y yo le digo a los chicos de Chile porque alguna vez ven esto, sigan por el camino que van. No roben, no hagan tonteras, pero sigan por el camino. no pierden los ideales. Los ideales de las personas no se pueden perder. Son lo más fuerte que tenemos. La única cosa libre que tenemos realmente es pensar. No hay otra. Bueno, agradezco a mi mamá la que me crió, la que me parió, la que me educó. Alguna vez me puteaste. De todas maneras. Todo el día. Más de un charchazo me llegó. Más de alguno. Y gracias a eso todavía mantenemos el equilibrio. Un poquito. Estoy a punto de llorar y no quiero hacer show al frente de las cámaras ni del Facebook. Gracias, mamá. ¿Para qué llorar? Bueno, porque tengo ganas. Si tienes a tu mamá y tu papá y tus hermanos. Tienes una gran familia. A las otras personitas también. Pero las tienes. Y eso es muy importante. Es muy importante. Te amo, entre paréntesis. Te amo y llamo a todos mis hijos, a mi esposo, a toda mi familia. Y nosotras a ti. A mi hija, especialmente. Bueno, gracias por ver esta entrevista tan personal a mi mamá, Zonilda Beljaras. Una luchadora incansable. Incansable. Algún día quiero ser como ella. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.